que paso? esto paso uff que paso? pegale joder uff uff maldito maldito uff que andas ahi? ee 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 eso estuvo de ee ee aaaah eso maldito maldito ah la que quede maldito maldito no maldito maldito uff oh ya vi uff uff aaaah que me que me uff nico nico uff 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 aaaah uff may ¿Cómo va el roceo? No va a ganar No va a ganar No va a ganar No va a ganar Ya va a ir a empate Y ahora se reconecta Si de aquí ya me sigue a ser No, no, no laь Me da이고 Y ya está todo Si llor Natalie Vas a ganar ¡Maldición por la espalda! 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 ¡Maldición por la espalda!